¡Citro! ¡Tu Karaoke! Recuerda todos los sábados de 8 a 10 de la noche Gana premios con el Bingo Multicolor BioTD con sus productos Rorru Antibacterial, Rorru Curaciones Y SPB Evulsión Protectora Joyería Topacio en Cartago Y de Ámbar Boutique Donde se visten las damas elegantes de Cartago Recuerda sábado 16 de Julio Animación de Citro Karaoke En el Centro Comercial Los Higuerones De 3 a 7 de la noche ¡No faltes! Te invitan sin complejos Canal 7 y 33 Citro Karaoke Programa Radial De Radio Actual Sábados de 8 a 10 de la noche ¡Te esperan! Ariel y su motivación Campeche y sus parodias 10 minutos con Magui Y por supuesto el gordo regalón Citro Karaoke Así que me gusta Cuando tú te fue bien